Resulta que hay algunos muchachos de diferentes equipos de la segunda división de nuestro país que irán a Perú también a jugar fútbol profesional por allá. Vamos a ver la información. Cuatro jugadores mexicanos de la segunda división se van al fútbol peruano a probar suerte y esperan regresar como futbolistas consolidados para tener otra oportunidad en nuestro país. La segunda división y en conjunto con Mauricio Ruiz consiguieron este convenio con la Federación Peruana para que los jugadores de América, Pachuca y Correcaminos tengan la oportunidad de seguir su carrera en Sudamérica. Estaban las opciones de aquí de estar en Liga Ascenso, pero bueno, se prefirió ir allá. ¿Por qué? Porque es un club que es grande. Ayer me dijeron que es el Boys. Bueno, trato de buscar esa oportunidad que aquí se me ha negado. Ahorita la temporada ya está avanzada aquí en México y bueno, ya apenas va a empezar y voy allá a cumplir un sueño que es jugar en el fútbol internacional. De pronto después regresar aquí para que aquí se mararan las puertas para muchos lados. Por las normas que estableció la federación con los naturalizados, extranjeros, todo eso, ¿no? Uno de los motivos es por los que nos vamos y otros por la oportunidad que nos brinda el proyecto MR para sobresalir en Perú. Sí, ya tenemos todas las garantías. Es un precontrato, pero todavía tenemos dudas del equipo al que podemos llegar. Me gustaría jugar acá también. O sea, lo he hecho y me llama la atención el jugar en Sudamérica. Para mí es un reto ir allá, demostrar que los mexicanos somos capaces de estar en cualquier lugar del mundo jugando fútbol. Y pues ese ofrecimiento me llama mucho la atención. Obviamente en su momento también me dijeron en Brasil, por algunas cuestiones ahí administrativas, pues no se da, se da a irse a Perú y pues nada, hay que romperla ya. Los cuatro ya tienen un precontrato firmado y la segunda división estará muy atenta para que le respeten lo prometido por el señor Mauricio Ruiz, que consiguió el convenio.